Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el Domingo de Ramos, también llamado de la Pasión. Las lecturas están tomadas. Al principio de la celebración, se lee Isaías 50, del 4 al 7, Filipenses 2, del 6 al 11. Y luego Marcos 14, del 1 hasta el 47. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los diversos relatos de la Pasión de Cristo estaban al principio y no al final de los escritos evangélicos. Me explico. Las biografías siguen casi siempre un mismo esquema. Comienzan con los datos del nacimiento y terminan con la muerte del personaje al que se está describiendo. Los evangelios, que no son biografías, aunque sí confieren datos que son verdaderamente históricos, comenzaban con el relato de su muerte y resurrección. Solo más tarde se agregó el relato del nacimiento. Ante esta maravilla narrativa, indicamos solo algunos tipos de reflexión para poder meditar en esta Semana Santa que iniciamos. En principio debemos colocarnos desde la óptica de un hombre que estuvo presente cuando crucificaron a Jesús, el centurión romano. Es la figura que resalta de improviso al final del relato, que frente a la muerte de Jesús contestó, de veras este hombre era hijo de Dios. Estas palabras constituyen una profesión de fe de una pulcritud que desconcierta. Los discípulos habían huido. Pedro, que había prometido estar cerca del maestro, aún a costa de perder la vida por Jesús, y además había hecho una profesión de fe que le hizo merecer la investidura. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No estaba presente. La muerte de Jesús Cuando leemos o escuchamos este relato con ojos de estudiosos o de historiadores, uno de los problemas fundamentales es ¿Quiénes fueron esos miserables responsables de la muerte de Jesús? ¿Los judíos o los romanos? ¿Jesús murió por motivos religiosos o por motivos políticos? En estos tiempos, esto constituye un viejo problema al que las investigaciones desde hace algunos años ya dieron respuesta. Jesús fue condenado al mismo tiempo por los judíos y por los romanos. En su muerte se realizó una extraña mezcla de motivos religiosos y políticos, aunque sí la responsabilidad más directa parece recaer sin duda, de acuerdo con los escritos evangélicos sobre los jefes judíos de ese tiempo. Aclarado esto, nos damos cuenta que el problema aún no está cerrado. Es más, en su fondo queda por explicar por cuál motivo era necesario que el Hijo del Hombre padeciera todo esto para entrar así en gloria, como lo había dicho el mismo Jesús, porque el creyente está en la búsqueda siempre de otro responsable de la muerte de Cristo. Siente que hay un acusador implacable en sus espaldas. La historia de la pasión de Cristo más bien nos presenta que Él cargó nuestros pecados y nuestros pecados llevaron a Jesús a la cruz, como dice Isaías 53.5, fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por sus heridas. Así que la cruz de Cristo nos trae salvación y por eso en el Via Crucis decimos te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Por eso le pedimos esa gracia de aceptar todos los méritos de la pasión de Cristo en nuestras vidas y esto nos debe fortalecer para ser buenos discípulos de Jesús y emprender esa tarea de la nueva evangelización la cual está insistiendo abundantemente nuestro Santo Padre Francisco. Por eso hoy le pedimos la gracia de recibir todos esos méritos de la pasión de Cristo y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pasen una buena Semana Santa en el Señor.